ahí estamos, hola hola amigos del canal Recati Pesca, hola hola que tal pues el día de ahora amigos fíjense que a Matei le va a preparar una riquita sopa, lo va a preparar de la pesca que tuvimos con el marinillo por allá, la pesca del rubalo que pescamos por allá y ahorita amigos hace poco preparo una sopa para un canal de jureles pero ahora va a ser un rico caldo de robalito para disfrutarlo allí con toda la familia pues lamentablemente lo quisiera invitar pero no se puede así que ahorita solo nosotros nos echaremos las chupadas cucharaditas de robalito señores yumba yumba así que ahorita lo voy dejando con Matei mi querida gente de rescate y pesca ahí estamos ya con Matei pues hola hola buenos días a todos dios les bendiga aquí estamos con este robalito que fueron a capturar por ahí en la playa mis hijos ahorita lo vamos a preparar para hacer un gran sopón el almuerzo de este día va a ser sopa de robalo para toda la familia para todos nosotros porque la familia de lejos porque ustedes ya somos la familia de nosotros pero lástima que están lejos no pueden venir algún día a cada algunos yo le van la oportunidad por estar aquí para tomar nuestros sopones a matei eso es chula de agarrar los robalitos ¿sabe cuántos agarramos hoy va? ¿sabe cuánto va? agarramos dos el otro se lo dimos a la a una señora se lo regalamos acuerda que que me dijo que ya me dijo que lo vendiera va pero no me dio no me dio vendérselo porque para comer lo quería la señora como ustedes así son ustedes no pueden vender las cosas y no me dio la conciencia de venderse lo fíjese y pues es algo algo que uno de repente los agarra y de repente agarra esos animalitos allí en la orilla del mar pero que bueno verdad que dios no está para nosotros y para compartir a la demás gente sí y se tuvo vuelta la pesca porque hubieron dos capturas pues ahí en el vídeo en el vídeo anterior ahí lo vieron ahí vieron ese vídeo de las capturas que tuvimos allí con el marinillo y andamos con el marinillo tirando así que miren levántalo mamatei levántalo ay mamatei así de la abralo más mamatei así 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 levántalo para arriba no es una chulada es una chulada mamatei es una chulada está precioso ese salen varios pedacitos mamatei sopita 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 vitamina calcio démosle mamatei preparémoslo ya ahí estamos pues ahorita va y mamatei ya alistándose con los pichillos no hombre que va a hacer ¿sopa? si una sopita a ver para allá usted señor no hombre que anda ahí en camisa calmate chulo yo pensé que ¿ceviche? ¿ceviche? no hombre sopita churela que es que no está bueno el caldito pues va para que eches más ahí más caldita vos pues porque porque vos estás demasiado chulo pues y tantas sopitas que te quiera el mamatei ahí y este marinillo también para alimentarlo ahí estas sopitas son las que nos dan energía para ver y el otro es más chiquita iguales que así eran si no si viera churelas estuvo bonita las capturas que hicimos ahí con si de la nada este marinillo me llevo allí vos él ahí el marinillo olfateo esa pesquita ahí el marinillo pero esta pesquita si vos la olfateaste pero la pesquita del gallo aquel día con el profe fue olfateada por siete mares va pero pues si ya el marinillo no está dando bien a los ovalos mira les ha gustado el marinillo está tirando con la caña este churela anda va y hacer un juega a pescar ahí con la con la reina este nada churela nada va ha estado bien malo con los trasmayos babo pero no hemos estado subiendo videos ahí de pesca del mar babo casi va si este es robalo loco allá vaya este es el más robalito quítense porque las camas vuelan las camas vuelan ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahorita vamos a dar el inicio A ver como lo va aquí Con estas salidas No es tan grande mamá, hay como unas 7 libritas 6 libritas va Está bonito Ya no se queme la cacerola Ya no, ya Aquí se toca topar algo No Usted pártelo Pártelo ahí Ahí no lo va con garrote Ahí está Bien, aquí necesitan garrote Van a necesitar un garrote ahí Sí, ajá Ahí está Bueno, siguiendo aquí señores Con el robalo Siendo para la surpita de robalo En sabichas son ricos también Sí, son buenos Son buenos Pero aquí está un jurel Ahí se había comido un pescado ¡Ey bicho! Vengan, vengan lo que había comido Vengan, vengan sirenas Espere mamá Mira, dime lo que andan comiendo No, mira lo que andan comiendo Mira Se está pero mamatey Mira Mira Eso se lo acaba de comer Ya está fresquido Mira, pero eso no juega Con los ramos juega con el señuelo Mamatey ahí Y ahí está con el anzuelo Tenga cuidado Tiene allí mamatey Por ahí vive algo ¿Dónde lo tiene? Por ahí lo tiene Por aquí Tiene cuidado Tiene algo por allí Es que yo allá en el video Pensé que así me habían mandado la pescadeta Pero este animal quizás se comió el anzuelo mamatey Tenga cuidado por allí Tenga cuidado Ahí mamatey Sí Es que no voy a hacer Sí Pero mira No se había llenado con esa Quería comer más Mira Por el lío andaba comiendo Ajá Por comerlo Murió Y como el pescado por la boca muere Dicen que el pez por la boca muere Así hay muchos sapos Así hay que Y así No, pero el sapo no te van a entender Hay muchos sapos Hay sapos Muchos pescado por la boca muere Sí Muchos pescado por su boca Por su misma boca muere Cabal Mira lo que le quedó abuela Mira lo que le quedó Mire Ya yo la No, yo no lo miro Espérese Por ahí anda Para darle Saca las tripas Saca las tripas Y adentro le quedó Sí, adentro le quedó Porque ya no venía El anzuelo El anzuelo de la rapada ¿Será que lo tiró? Y yo dije Así me la mandaron Dije yo Pero no ¿Será que lo tiró para afuera? No No lo podía tirar Por ahí Por ahí Saca Mesa de aquí Mire Esta parte de aquí De esta parte de aquí Quizás lo tiraría De ahí esa parte Mira Sáquela Con el cuchillo Ahí No lo se ve No se mira No, mira Será que yo no veo Pero no Aquí Saca de aquí Aquí lo toqué Lo toco Y ahí está Aquí está Sáquela Allí En el buche Lo tiene que andar En el buche En el buche En el buche Lo tiene que andar No, pero el buche Es este Pero ahí Tiene que andar En el estómago Lo tiró Entonces No No creo ¿Y a dónde lo...? Por ahí lo toqué yo Por aquí Por aquí lo toqué Pero tú la vamos a sacar Sáquela la tripa Vamos a sacarlo Para ver Si es verdad De que De que se lo cagó O lo tiró Hay pescado Es inteligente Sí Quítate Mire Quítate Mire Más tanto Entonces lo ventó Lo tiró ¿Por qué no? No está ¿Y el buche Lo tenía que andar? No, no está El buche es este Supuestamente Este es el buche Este es el buche Nosotros pensamos Que anda a ver el anzuelo Pero no Piense No lo anda aquí No, lo tiró Lo botó Porque aquella Cuando saqué el pescado Cuando lo saqué Solo Solo una Dos Dos anzuelos Ajá Dos anclas No lo anda aquí Fíjate No lo anda Se le cayó Quizás Ajá Bueno, parta Sígalo partiendo La mini La mini Sí Es que lo coma Pero ahorita no El pescadito es él El jurelito Ahí déselo Vaya Ahí póngaselo Ahí póngaselo Entonces Seguimos aquí Projeando Ya partiendo Partiendo Estos animalitos Tienen carne Sí Tienen carne Eso es riquísimo Van Marinillo Sí Es uno de los mejores pescados Que hay De los mejores Mejores A mí me gusta más este Que el palo Sí Me gusta más ese Sí Es que el robalo Tiene buen sabor El robalo Tiene buen sabor Allá está Ya lo comió Ya No, ahí lo tiene No, ya Ya se lo entró Puro filete Ya teníamos días Ya Si Estaba Esperando Ya teníamos días Que no agarrábamos Un pelo Lo bonito Que todo bonito Es un mancuernito Allí Pero mira Cuando andan cazados Cuando andan Cuando los animales Uy Uy Ahí tiene el de ella Ella quiere comer El de ella Ya se lo comió A la mínima Matei Quiere comer Ella también De este Pero Pero lo que Carramapel Era más grande Un poquito Estaba más grande Eso pesa Unos Siete Seis libras Ajá Seis libritas Aquel Uno carramapel Tres de quince Tres Uno como de venta Y el otro como de diez Trabajan La otra Y está todo el día Vamos a volar Si Todo el día Que dice usted Capitán Churela No le va a hacer barra Bien Solo voy a hacer Un mandadito Va Hay buena marquita Ahorita Hay buena marquita Es blanquita la carne Es blanquita Es bien carnudo Es macicita Los aguadas La carne del par Gamos aguadas La de La de El que es más durita Es la de Guacamayo La de 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 Un suscriptor Los suscriptores Cuando vienen Hay quienes Que me da Bueno Se pones de Pargo Si Si Quienes han venido Con suerte Quienes que no Si Quienes que no Usamos diferentes Cuchillos Uno para cortar huevos Y el otro para Para cortar carne Para cortar carne Carne O sea Si Para cruzar así No sirve Ya vale bueno listo ya mamá lavadito ya listo señores así que pendiente con el otro video a ver como queda la sopa de robalo bendiciones a la próxima amigos de rescate y pesca